Al señor presidente de la República de El Salvador. El presidente salvadoreño Nayib Bukele brindó su discurso este jueves 26 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU. Ahora, solo un segundo si me permiten. Donde luego de dar su saludo, interrumpió su discurso para tomarse una selfie. Luego llamó obsoleto el formato de la ONU y dijo además que un video de un youtuber tendría más alcance que todos los discursos dados en dicha asamblea. Ante esto, algunos diputados como Margarita Escobar de la Fracción de Arena tienen sus opiniones. Yo considero que un discurso en una plataforma universal que se dedique a hablar de las comunicaciones digitales y no de los problemas del mundo como el cambio climático, la migración, la pobreza o los acuerdos para combatir la corrupción se pierde la oportunidad de oro para hacer sentir al mundo entero a donde se encuentra el país. Pero concluir de que Naciones Unidas es obsoleta porque la tecnología ha evolucionado y sobre todo la forma de informarnos me parece ir un tanto lejos. Quien también opinó sobre la participación del mandatario salvadoreño fue el legislador Chafik Handal del FMLN. Qué lástima que semejante oportunidad para un presidente, en este caso de El Salvador, haya sido desaprovechada de esa manera. Pudo haber ocupado el momento para lanzar un mensaje propositivo en pro de la, por ejemplo, de la defensa del medio ambiente. Bueno, este es el vehículo espacial en el que andamos todos la tierra. Pudo haber hablado del tema de las guerras, pudo haber hablado del fin del hambre, pudo haber hablado de tantos males que tiene la humanidad y lanzaron, como digo, un mensaje propositivo al respecto. Sin embargo, lo desaprovechó para autopromoverse en un tema de tecnología, en un tema de promoción, de mercadeo de su figura. Lastimosamente no entender al podio que llegó, al nivel que llegó y el papel que tendría que jugar como un verdadero estadista que quiere no solo ayudar en su país, sino, como lo pregona, sino ayudar al mundo. Eso es un total derroche o mal uso de semejantes oportunidades. No deja mal como país. El presidente de El Salvador reiteró en varias oportunidades durante su discurso que las nuevas tecnologías son la herramienta que permitirá hacer la diferencia en el futuro y dijo que gracias a que él hizo un cambio en su forma de hacer política, logró derribar a un sistema bipartidista que le dio la victoria presidencial. Informó para laprensagrafica.com, Melvin Alas. Donde miles de millones de personas están conectadas prácticamente todo el tiempo y casi en todas las facetas de la vida.